Disguste el blues Aquellos que me conocen saben que durante mucho tiempo trabajé en la boca Y desde allí se veía el puerto Se veía el puerto de Buenos Aires Allá el laburo es duro bajo el sol Todos los días voy al puerto Me baña el mismo sudor Mi alma amarrada a los moches acercan el estuado Cada vez que zarpa un barco Los guinches no se mueven más Tres remolcadores tiran de un barco Y se los llevan de la dara escena Pregúntenle cuánto dolor a mi espalda les iba a dar Blu sobrero Blu sobrero Blu sobrero, nena Blu cien, blu Tengo blu Tengo blu Blu del estuado Mi alma amarrada a los moches Hasta el blu del estuado Blu Bluu Blu 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 Abr ¡Gracias! 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 1, 2, 3 bolsas, cargué ¡Sí, cargué! ¡Sí, cargué! 4, 5, 6 bolsas, cargué ¡Sí, cargué! ¡Sí, cargué! ¡Sí, cargué! Y cuando pierdo la cuenta ya no me quedan fuerzas Ni para gastar los diez mancos que me dan Blues obrero, blues obrero nena Blues obrero, blues bien blues Tengo blues, tengo blues Blues del estribador Mi alma amarrada a los moches Hace el blues del estribador Mi alma amarrada Mi alma amarrada a los moches Hace el blues del estribador Blues obrero Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video